Hola hijos de tercero, muy buenas tardes, gusto en saludarlos. Es la primera vez que grabo un video para ustedes y lo hago con mucho gusto. No lo hice más temprano porque tuve que hacer una pequeña vuelta personal, pero aquí estoy. Bueno niños, el día de hoy 7 de mayo del año 2020 seguimos trabajando la guía, porque estamos trabajando la guía número 2 de ciencias sociales. Yo creo que todos la tienen, pero si no, yo se la reenvío con muchísimo gusto. El día de hoy entonces hicimos desarrollo y trabajo de las guías sociales desde la página 6. En adelante, listo. Trabajamos los puntos 0141. Bueno, listo de qué trata, de facatativa. Trata de facatativa. Dijimos, hay una pregunta facatativa, ¿dónde se ubica? ¿En el hemisferio norte o en el hemisferio sur? En el hemisferio norte. Se ubica en el hemisferio occidental u oriental. En el hemisferio occidental. Hemisferio norte, hemisferio occidental. Esa es la respuesta para la pregunta número 0141 de la guía en la página 6, ¿ok? Seguimos con el 0142. El relieve de facatativa, ¿cómo es? El relieve es montañoso andino, pero se alterna con valles ondulados, aptos para la vida y la agricultura. Profe, ¿y por qué estamos hablando de facatativa? Porque el tema de la guía en el segundo periodo es la geografía del paisaje. Estamos viendo el paisaje. En la portada hay unas estrofas motivacionales que yo escribí. Los alumnos de tercero lo estudiamos sin cesar. Aprendemos geografía desde el llano al ancho mar. Estudiemos geografía, que es la ciencia del paisaje. Es muy útil y nos guía al salir en cada viaje. Y a Colombia, nuestra patria, la queremos con pasión. Sus bellezas naturales son la luz del corazón. Eso está en la portada. Que fueron las estrofitas motivacionales, ¿sí? En la página 2 de la guía están los temarios que vamos a trabajar en este periodo, niños. El paisaje en general, el paisaje en Colombia. El clima en general, los pisos térmicos colombianos. Es generalidades de la geografía colombiana. Y en la página 3, les presenté, pero lo estoy rememorando, al tío Pepón. El tío Pepón es, haga de cuenta, es un trovador antioqueño, paisa. Mi querido empresarito, te lo digo en mi cantar. Aprender la geografía te da mucho en qué pensar. De los picos, las montañas, las llanuras hasta el mar. La belleza de Colombia, no la encuentras, otro par. El paisaje estudiaremos. Elementos que le dan su riqueza y su belleza, estudiemos a cuál más. Entonces, en la página 4 de la guía, se nos habla de los elementos del paisaje. ¿Cuáles son los elementos del paisaje? El paisaje se define como una porción más o menos delimitable de espacio geográfico con unas características propias que lo diferencian de otros. Los elementos del paisaje son área, relieve, agua, clima, suelo, minerales, flora y fauna. Y en la página 5, en donde se habla de aprehensión de conceptos y desarrollo de habilidades, hay allí una actividad de coloreado. Les pedí el favor que colorearan un paisaje que está acá. ¿Listo? Permítanme un momentico, yo voy a invertir un momentico la cámara para que la vean. Yo la estoy viendo acá en mi computador. Pero yo quiero que ustedes también lo miren. Ok, entonces, ahí hay una actividad de coloreado. Para que, por favor, la desarrollen. Colorear el siguiente paisaje e identificar en él cada uno de los elementos del paisaje. ¿Listo? Oiga, yo no pude. Me tocó así. ¿Sí lo vieron? Discúlpeme, qué pena. Colorear el siguiente paisaje e identificar en él cada uno de los elementos del paisaje. ¿En qué parte del paisaje que acabas de colorear estás tú? Escribe en ese punto la palabra, yo. ¿Qué es el paisaje? Defínelo con tus propias palabras. Una recomendación muy especial. Muy chévere que los papitos la acompañen. Pero, por favor, cuando utilizan tecnicismos, les pido, les pregunto, eso está muy bien. Les digo, pero ¿cómo entiendes esa palabra? ¿Cómo entiendes esa palabra? Por favor. Está muy bien. Está muy bien, pero por favor que el niño entienda lo que anota. ¿Liso? A veces el niño me habla de climatología, me habla de pisos térmicos, por ejemplo. Sí, eso está muy bien. Claro que sí, pero hijo, ¿entiendes qué es piso térmico? Ven, te explico. Bueno, ¿qué es el paisaje? Defínelo con tus propias palabras. Si un adulto te ayuda bien, pero por favor, hazlo con tus palabras y que tú las entiendas, ¿ok? Porque lo que me interesa es que usted aprenda. Bueno, en el 014 describe en tu cuaderno de ciencias sociales el paisaje natural que rodea Facatativa. O sea, con eso fue con lo que empecé y que eso fue lo que continuamos haciendo el día de hoy. Para hacerlo, ten en cuenta el siguiente cuadro de la información que hay, que yo proporcioné, amplié también el día de hoy. 0141, el área de Facatativa. A Facatativa se ubica en el hemisferio norte o en el hemisferio sur. A Facatativa se lo ubica, ya lo dijimos, hemisferio norte. Ok, hemisferio occidental u oriental, hemisferio occidental. Para responder, ve la ubicación de Colombia en el mapa mundial al final de la presente guía. En 0142 habla del relieve de Facatativa. Entonces, ¿cuál es el relieve de Facatativa? Dijimos que lo que respondimos el día de hoy. El relieve es montañoso andino, pero se alterna con valles ondulados aptos para la vida y la agricultura. 0143, aguas de Facatativa, fuentes hídricas, ríos, quebradas, humedales, etc. Entonces, mire lo que encontramos y eso fue lo que consignamos. En Facatativa hay unos ríos, el río Botello, el río de la Pava y la quebrada El Vino. Y hay una cantidad impresionante de humedales. Algunos, lo más importante, el humedal de las Tinguas, la Guapucha, Villanueva, el desecho, las piedras del Tunjo, el humedal de los Micos, etc. Listo, hijos. Hasta ahí vamos en la pregunta 0143. Pregunta 0144. Oye, ¿y cómo es el clima de Facatativa? Clima frío de montaña. Clima frío de montaña, con un promedio de temperatura de 14 grados centígrados. Se presentan heladas entre los meses de diciembre y marzo. Son las primeras heladas y las segundas heladas entre los meses de julio y agosto. En el día se pone entre 22 y 24 grados centígrados. Muy caluroso. Pero en la madrugada se pone a veces a 0 grados centígrados o a veces a menos 2 grados centígrados. Es muy frío. Ahí tenemos ya elementos para responder el 0144. Clima de Facatativa. 0145. Suelo de Facatativa. ¿Y el suelo de Facatativa cómo es? El suelo de Facatativa, en primer lugar, es un sistema montañoso que tiene altiplano. Eso ya lo había montado un poquito en el relieve. Y el suelo es de tres tipos. Franco arcilloso, porque hay arcilla. Sí, hay tierra negra, pero es también franco limoso. Limo, estamos hablando de polvo. Y franco arenoso, en la parte montañosa. Facatativa, en alguna oportunidad, tuvo canteras de las que se extraía arena para la construcción de edificios. Hoy en día está prohibido, afortunadamente. 0146, niños. En la 1046 hablamos de los minerales. Ya lo avancé. Minerales de Facatativa. Piedra caliza. En el cordón montañoso que está al pie de Facatativa, alguna vez se extrajo piedra caliza, pero ya está prohibido. Y también en alguna parte se extrajo arena de construcción. 0147. ¿Y cómo es la flora de Facatativa? La flora típica autóctona, porque está bastante, bastante intervenida por especies no nativas que fueron traídas por los españoles y después por la población colombiana. Pero en términos generales, muy generales, es de arbustos. Hay lenteja de río, que es con la que se alimenta la tingua. Esta vesita migratoria que viene de la Baja California, que atraviesa toda América Central, que llega a los humedales de faca. Se alimenta de esta especie, esta especie vegetal que crece encima del agua. Lenteja de río. Se cultivan tubérculos, papas, cubios, arracachas, esos autóctonos. Zanahoria. Se cultivan hortalizas y se cultivan flores, la mayoría de las cuales fueron traídas y se adaptaron al suelo de Facatativa, etc. 0148. ¿Y cuál es la fauna de Facatativa? ¿Cuáles son los animales representativos del paisaje facatativeño? La fauna de Facatativa, principalmente, no pretende ser exhaustiva. Solamente algunas de las especies animales más representativas, la tingua, que ya dijimos que era una ave migratoria que viene de la península de la Baja California, a través de América Central, de soba, en los cuerpos hídricos, en los humedales de la sabana de bota, incluida faca, obviamente, y después regresan. El gallito sabanero, que es una ave emblemática, de gran hermosura y colorido. Los copetones, que son comunes a toda la sabana de bota. La mirla, la culebra sabanera, que es la culebra negra de los jardines, que tiene la barriga ligeramente amarilla, que se considera no venenosa. Los venados de montañas, los osos de anteojos, que desafortunadamente están en vía de extinción, etc. Listo, hijos, hasta ahí ya terminamos, hasta la 0148. Estamos en la página 6 de la guía. Ya desarrollamos hasta ahí los puntos, eso lo hicimos el día de hoy. El día de hoy, 7 de mayo, jueves 7 de mayo del año 2020. Listo, seguimos la actividad 015. Colorea de la mejor manera posible el siguiente paisaje. Allá hay una actividad de coloreado, hay un paisaje con unos flamencos. Los flamencos son rosados. Las patas de los flamencos son rojas. Los picos, el pico, la parte media y la punta son negros. La base del pico es blanca. La laguna, donde están, se puede pintar de azul intenso. Esos juncos, a la orilla de la laguna, verdes. Las espigas de los juncos amarillas. Allá, al fondo, hay vegetación verde. Hay como montaña, puede ser verde claro. Los árboles, no se olvide que los troncos de los árboles son cafecitos. Y el fondo, el cielo azul. Hasta ahí quedamos el día de hoy. En la próxima clase ya vamos a desarrollar, dice, una vez que lo hayas coloreado. Responde con base en él, en el paisaje que acabamos de colorear. Las siguientes preguntas. Y eso es para la próxima clase. Hijos, espero haber sido claro, haber sido explícito. Si hay alguna duda, si alguna cosa no me entendieron. Con muchísimo gusto. La clase hoy fue lo más divertida, fue lo más amena. Sí, cantamos un rato, hicimos pausa activa. Listo. Y la próxima clase no olvidaremos nunca, ni dejaríamos de lado, cantar el himno del Colegio Empresarial Los Ángeles. Me encantó estar con ustedes. Dios los bendiga. Estoy para servirles. Feliz tarde. Feliz tarde.